Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González, bienvenidos un día más a un gameplay comentado en el que hoy os voy a hablar de Age of Empires 3 Definitive Edition, la edición definitiva de Age of Empires 3, un juego que salió, como muchos recordaréis, en el año 2005, un año que por cierto estuvo cargado de juegazos como Resident Evil 4, Call of Duty 2, Fear y por supuesto este Age of Empires 3 que vuelve ahora adaptándose a los tiempos que corren, adaptándose a los nuevos ordenadores, con gráficos remodelados y también con nuevos modos de juego. A continuación os voy a mostrar todo con gameplay y os voy a contar un poquito que me ha parecido este Age of Empires 3 Definitive Edition en una primera toma de contacto que he podido tener durante unas horas a falta de lanzar en análisis que llegará más adelante durante este mismo mes de octubre. Vamos a ello. A nivel jugable este Age of Empires 3 sigue siendo el gran título de estrategia que recordaba, con las distintas civilizaciones, las conocidas como Metrópoli que eran una de las novedades que llegaron por aquel entonces cuando salía en 2005 y una gran cantidad de contenido para disfrutar de cientos de horas de juego. De hecho, en esta edición definitiva se incluye el contenido de todas las expansiones que salieron en su momento para este Age of Empires 3. Dentro de las novedades, que es lo más interesante para vosotros, una de las más importantes es las batallas históricas que me han permitido, como su propio nombre indican, recrear batallas que han quedado escritas en los libros de historia reales. Por ejemplo, en esta prueba pude probar la captura de Argel y la posterior jornada de Argel en la que me he tenido que enfrentar contra el ejército del rey Carlos I de España para defender mi recién conquistada ciudad y eliminar a las tropas enemigas del resto del mapa, en una partida que me ha resultado bastante divertida, con objetivos interesantes que me han dado una buena muestra de lo que pueden ser estas batallas históricas que espero de verdad que sigan con este nivel en la versión final de esta edición. Otro añadido que me he podido encontrar son las misiones del arte de la guerra que en esta ocasión sirven como una especie de tutorial avanzado en el que he tenido que cumplir distintos desafíos gracias a los cuales he podido dominar todo tipo de mecánicas de Age of Empires 3 mientras luchaba contra el crono para conseguir las típicas medallas de oro, plata o bronce. Aquí los jugadores que estéis viendo este gameplay comentado os podéis esperar desde batallas simples para aprender a recolectar recursos hasta desafíos más avanzados organizando defensas y otras situaciones que vamos a vivir posteriormente en diferentes batallas de Age of Empires 3. En cuanto a las civilizaciones, estarán disponibles las 14 que estaban presentes tanto en el juego original como en las expansiones, así como dos nuevas civilizaciones como estrellas invitadas, los suecos y los incas que pasan a formar parte del abanico de civilizaciones que estarán disponibles en la versión final del juego por primera vez en la historia de Age of Empires 3. Además también he encontrado cambios en algunas mecánicas y ajustes en unidades y civilizaciones para equilibrar la balanza y mejorar el título tanto a nivel offline como en el multijugador, aunque para hablar de esto voy a esperar al análisis final. En cuanto a la vertiente multijugador de esta entrega, por desgracia no he podido probarlo en profundidad, ya que me ha costado encontrar partida, algo que es totalmente normal, ya que es una prueba bastante reducida a un pequeño número de jugadores, pero sí puedo adelantaros que tendrá función cross-network, es decir, que podrán jugar entre sí los poseedores del título en Steam y en la tienda de Xbox sin ningún problema. Voy ahora a hablaros un poquito de lo que me ha parecido este Age of Empires 3 Definitive Edition a nivel técnico, en el que me he vuelto a encontrar un gran trabajo de remasterización y mejora de texturas y efectos que me deja tan satisfecho como me dejó en su momento el que vi en Age of Empires 2 Definitive Edition, adaptando las exigencias de hoy día todos y cada uno de los aspectos a nivel visual, con gráficos a 4K, materiales 3D rehechos desde cero y una interfaz pulida y mejorada para ofrecernos el mejor aspecto posible y provocar que esta edición luzca mejor que nunca y que casi parezca en algunos momentos un título lanzado durante los últimos años. De hecho, por momentos me he olvidado de que estaba ante una remasterización de un juego tan viejo entre comillas como este Age of Empires 3. Otra de las grandes noticias que he encontrado es a nivel sonoro, ya que todas todas y cada una de las piezas musicales están completamente remasterizadas para ofrecer una experiencia sonora nítida y con más calidad que nunca. Para ir cerrando este gameplay comentado, tengo que deciros que he terminado bastante satisfecho con mi primera toma de contacto con Age of Empires 3 Definitive Edition, que me ha vuelto a dar grandes momentos de estrategia, permitiéndome disfrutar de todo el contenido del original y sus expansiones, incluyendo además nuevos modos de juego e incluso dos civilizaciones extra para aumentar, aún más si cabe, su profundidad y las horas que podemos estar delante de la pantalla con esta nueva versión de un clásico de la estrategia. A nivel técnico, tengo que decir que la mejora es clara, con gráficos en 4K, materiales 3D que se han rehecho de nuevo para adaptarlos a los tiempos que corren, mejoras en la interfaz, y una banda sonora remasterizada para disfrutar mejor que nunca de una entrega única que van a adorar tanto los que jugasen hace 15 años como los nuevos amantes de la estrategia. Esto es todo amigos de Vandal, recordad si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Hasta la próxima.